Y a las pruebas me remito, todo esto está siendo financiado por Enrique Krause por medio de Jorge Meléndez, padre, y quien quiera se lo puedo demostrar. Y el hijo trae cuatro carpetas de investigación, el que me amenazó por mi exposición, por hechos delictivos, porque incluso él también estuvo trabajando en Notimex y también por agresiones contra mujeres. Pero bueno, ese es el asunto. El segundo planteamiento ya es rapidísimo.